En este vídeo exploramos las autofunciones de un operador hermítico. Las autofunciones de un operador hermítico se pueden clasificar en dos grupos según el espectro del operador. Y el espectro del operador puede ser discreto o puede ser continuo. Cuando el espectro del operador es discreto, las autofunciones están en el espacio de Hilbert y constituyen estados físicos realizables. Así que esas son las funciones de onda que utilizamos, que están en este espacio, pues constituyen estados físicos realizables del sistema que estamos estudiando. Si el espectro es continuo, entonces las autofunciones no son normalizables, no están en el espacio de Hilbert y no van a representar funciones de onda y por lo tanto no representan estados realizables. De los problemas que hemos estudiado hasta ahora, podemos clasificar los espectros entre discreto y continuo de la siguiente forma. Para el oscilador armónico, si consideramos el operador hamiltoniano, ese operador tiene un espectro que es discreto. Si consideramos el pozo infinito, el hamiltoniano para el pozo infinito también es un operador que tiene autovalores que son discretos. Por lo tanto, su espectro es discreto. Para el caso de la partícula libre, vimos que el espectro es continuo. La energía no está en quantum, sino que puede tomar valores continuos. Y finalmente, en el pozo finito, si consideramos el hamiltoniano, tenía autovalores que son discretos y autovalores continuos. Y en estados que son estados de scattering, pues existen un continuo de energías y estados ligados existen con energías discretas. Así que, para un espectro que es discreto, las funciones normalizadas de un operador hermítico van a tener valores reales. Y las autofunciones que pertenecen a esos autovalores, pero que son diferentes autovalores, son ortogonales. Y esto fue demostrado en el repaso de álgebra lineal que dimos en clase. Recordemos, ¿verdad?, que los estados estacionarios del pozo infinito y del oscilador armónico son ortogonales. Y son autofunciones del hamiltoniano con distintos autovalores. Así que, también en el repaso que hicimos de álgebra lineal, consideramos la completitud. Y aquí volvemos, ¿verdad?, a traer ese tema a través de este axioma. Las autofunciones de un operador hermítico son completas. ¿Qué quiere decir que son completas? Quiere decir que cualquier función en el espacio de Hilbert puede ser expresada como una combinación lineal de estas funciones. Bien, así que eso se cumple también acá cuando aplicamos esos elementos de álgebra lineal al caso de la mecánica cuántica. Si el espectro es continuo, entonces, en ese caso, las autofunciones, como mencionamos, no son normalizables y tenemos que explorar otra ruta para analizar. Así que, vamos a comenzar ese análisis con el caso de las autofunciones del operador de momentum. Así que, vamos a mirar un poco el operador de momentum. Y a ese operador le hemos llamado p sub x. Y vamos a estudiar las autofunciones de ese operador. Por lo tanto, serían las autofunciones del tipo, ¿verdad?, que resuelvan la ecuación diferencial de el operador de momentum. Momentum, actuando en la función, que yo voy a ponerla como f sub p, me tiene que dar un valor, un número multiplicado por la función. Bien, queremos estudiar esta ecuación de autovalores. Si sustituimos ahora el operador de momentum, esto sería menos ih barra por la derivada respecto a x de f sub p. Esto tiene que ser igual a p por f sub p. Podemos entonces resolver esta ecuación por separación de variables. Y la podemos escribir de este modo, ¿verdad?, de el diferencial de f sub p sobre f sub p va a ser igual a p sobre negativo ih barra por dx. Y como hicimos en el video anterior, podemos multiplicar por i en numerador y denominador del lado derecho. Y podemos reescribir esto como el diferencial de f p sobre f sub p es igual a ip sobre h barra por dx. Y si ahora integramos ambos lados, tenemos la solución que ya trabajamos en el video anterior. No voy a repetir esa parte, sino simplemente vamos a escribir cuál es la solución. f sub p, que es función de x, la podemos escribir como a por e a la i px sobre h barra. Estas serían las funciones que surgen de esta ecuación de autovalores. Así que una de las primeras cosas que quisiera anotar aquí es que esta función no tiene módulo cuadrado integrable. Así que esta función no tiene módulo cuadrado integrable. para cualquier valor dp. Para cualquier valor dp. En general podremos considerar p complejo y no hay ningún valor dp para el cual esto tenga un módulo cuadrado que sea integrable. Por lo tanto, esto implica que el operador de momentum El operador de momentum no tiene autofunciones en el espacio de Hilbert no tiene autofunciones en el espacio de Hilbert. Bien, así que vamos a tratar de establecer una noción de normalización que se le llama la normalización de Dirac para este tipo de funciones. Así que para hacer esto, lo primero que vamos a restringir es a considerar solo autovalores reales. Ahora, vamos a asumir que tenemos autovalores reales. Y vamos a considerar la siguiente expresión, que sería lo que uno escribiría generalmente cuando va a normalizar la integral de menos infinito a infinito de f conjugado. Aquí vamos a trabajar con un valor autovalor diferente p' al de f. Esta es función de x. Y aquí f sería del autovalor p. Y vamos a integrar en x. Así que vamos a tomar la integral en toda la línea de menos infinito a infinito de f del autovalor p' conjugado con f del autovalor p. Si utilizamos la solución que encontramos a la ecuación diferencial de autovalores arriba, tenemos entonces que esto sería básicamente el módulo cuadrado de a por la integral de menos infinito a infinito. La primera función sería e a la menos i p' x sobre h barra. La segunda, esta es la conjugada. Note que aquí esta sería la solución general. Así que estamos poniendo p' y como esa es la conjugada, pues tenemos menos i. Por eso es que sale ese negativo ahí. La otra sería la f que es solución con autovalor p, que sería e a la i p' x sobre h barra de x. Y esto lo podemos escribir, ¿verdad?, como un solo exponencial del siguiente modo. O sea que esto sería módulo cuadrado de a por la integral de menos infinito a infinito de e a la i p menos p' por x dividido entre h barra de x. Bien, así que ahora vamos a volver a recordar un poco de la función delta de Dirac. Así que yo lo voy a definir para los efectos de lo que vamos a hacer de este modo. delta de u va a ser igual a 1 sobre 2 pi integral de menos infinito a infinito de e a la i ux de x. Y en este caso note que u sería igual a p menos p' sobre h barra, ¿verdad? Si miramos aquí, la u sería p menos p' sobre h barra. Así que yo podría escribir esa delta de este modo. delta de delta de p menos p' sobre h barra sería igual a 1 sobre 2 veces pi por la integral de menos infinito a infinito de e a la i y p menos p' sobre h barra de x y note que esta expresión que está aquí es la misma que la que tenemos aquí. Así que podemos tomar este resultado, la que lo voy a copiar directo de acá. Podemos tomar este resultado y lo podemos escribir como. note que sería módulo cuadrado de a necesitamos un factor de 2 pi para poderlo escribir, ¿verdad? Así que sería 2 pi en la paréntesis 2 pi por delta de p menos p' sobre h barra. Bien, porque en el lado izquierdo aquí no tenemos el 2 pi, así que tendríamos que añadirlo para tener la definición completa de lo que es la delta. Y ahora vamos a aplicar una de las propiedades que mencionamos en clase que sería la siguiente delta de c por u sería igual a 1 dividido entre el valor absoluto de c por delta de u y note que aquí tenemos h barra que es una constante así que tendríamos lo siguiente tendríamos que este resultado este resultado sería igual al módulo cuadrado de a por 2 pi por 1 dividido entre el recíproco de h barra valor absoluto eso sería la c por delta de p menos p' en otras palabras lo que tenemos es módulo cuadrado de a por 2 pi por 2 pi h barra delta de p menos p' así que este resultado me permite hacer lo siguiente esta a es una es una constante si yo defino la a de este modo si a es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2 pi h barra entonces note que eso implicaría que esta integral que es la que estamos haciendo originalmente esta que está aquí que la voy a copiar esta integral es lo que está dando igual a este resultado pero si yo pusiera ahora esto como 1 sobre la raíz cuadrada de 2 pi h barra ¿verdad? el módulo cuadrado por 2 pi h barra delta de p menos p' ¿verdad? si adoptamos esa forma de la constante a entonces tenemos que la integral de menos infinito a infinito de fp' conjugado función de x por fp función de x de x esto se convertiría simplemente en la delta de p menos p' así que se adopta esta normalización para obtener este resultado y vamos a poner un cuadrito aquí porque este resultado es importante y a esto se le conoce como la orto normalidad de dirac orto normalidad de dirac que es una especie de análogo ¿verdad? hasta cierto punto de la condición de orto normalidad para las autofunciones de los problemas que hemos tratado anteriormente pero para que esto sea así se definen entonces los estados ¿verdad? estas soluciones de las autofunciones de momentum del operador de momentum se van a definir de este modo f sub p que función de x va a ser entonces 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi h barra por i a la i px sobre h barra